Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio en donde nos tapamos la cara porque sabemos que amañar noticias es motivo de vergüenza. Hablamos sobre Yohir Ackerman, o Super Ackerman, como lo va a llamar, y una investigación que le hizo la vorágine, un medio de comunicación independiente que Super Ackerman sueña que desaparezca. Según la revista, Super Ackerman elaboró un informe para la defensa de los ex directivos de Chiquita Brands y Vanacole, el cual sugería que los empresarios desconocían los vínculos entre las Convivir y los paramilitares. Para convencernos de estos argumentos, el informe mostró estas fotos de los supuestos ejecutivos. En este informe, Super Ackerman, además de omitir reportes previos de Human Rights Watch y chorrocientos artículos de prensa que mostraban los vínculos entre las Convivir y los paramilitares, también seleccionó fragmentos judiciales que favorecían su tesis, ignorando a aquellos que la contradecían. Es decir, con sus superpoderes de la omisión y manipulación, rescató de las garras de la ley a la pobre princesa multinacional violadora de derechos humanos. Pero ojo, que hay más. Según el medio independiente Cuestión Pública, otro medio que Super Ackerman sueña que desaparezca, nuestro superhéroe habría hecho algo similar, pero en el Ecuador. Según el reportaje El Telégrafo de 2013, Super Ackerman habría sido el encargado de, pilas con esto, contactarse con reporteros ecuatorianos y de la región para cuadrar notas y reportajes a favor de Chevron y ensuciar la sentencia ecuatoriana. El capítulo con superhéroes que justamente le faltó a House of Cards. Pero esperen que aún no he terminado. Reporta otro medio ecuatoriano, País en Vivo, que la estrategia de Chevron consistió en tratar de sobornar un juez y mandar asesores de Estados Unidos a Ecuador para hacer lobby. ¿Y adivinen quién estaba entre los lobistas? Correcto, Super Ackerman, nuestro superhéroe al rescate de las multinacionales violadoras de derechos humanos. Pero si bien dije que Ackerman quería que los medios, la vorágine y cuestión pública desaparecieran, la realidad es que, desde que conocimos estas revelaciones, el desaparecido es él. A ver con qué historia fascinante de corrupción, falseas y chanchullos nos hagan. Y en Noticias Internacionales empezaron los debates por la presidencia de Estados Unidos. Y por lo visto en el primer debate podemos decir que el verdadero rival de Biden no es Donald Trump, sino el paso del tiempo. Sería muy fácil para mí burlarme a este viejito y su balbuceadera si no fuera por lo realmente oscuro y grave de este tema. Y es, ¿por qué los gringos quieren dejar en el gobierno a un anciano con demencia? O sea, ¿qué secretos tan horripilantes quieren seguir escondiendo con este señor? Y eso fue todo por hoy. Por favor, dejen sus opiniones, amenazas e insultos en los comentarios. Ya saben, si les gustó el video, pues por favor denle like y compártanlo. Si no les gustó el video, revisen los videos anteriores para asegurarse de que somos malos. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.